¡Gracias! ¿Mamá? Esa, esa cara se me quedó a mí. ¿Y qué te ha dicho? No mucho, cuando me ha dicho quién era colgado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tú qué crees, Clarita? Oye, cómo huele a tigre aquí, ¿no? ¿Qué quieres que huela? ¿30 tías moviendo el culo hora y media? Hasta luego, Clara. ¡Madre mía, qué espectáculo! Y encima con luces de colorines como en la feria. Te tienes que apuntar. Que no, escúchame que me distrae. ¿Qué hacemos con lo de mamá? No sé. ¿Qué querrá? Pues después de 19 años, a saber. ¿Tú estás seguro de que era ella? A ver, era su voz, me ha dicho hola, hijo, soy mamá. A mí me da que la de Vodafone no era. No, yo creo que no. No sé, es un poco raro, ¿no? Muy raro, sí, muy raro. ¿Y tú cómo estás? No sé. ¿Y tú? Bueno, y es que apenas me acuerdo de ella. Ya. ¿Y si quieres reconectar? ¿Quieres que la llame yo? Es que no sé si se lo merece, ¿sabes? Clara, que tenía 18 años, recién cumplió y me dejó tirado con una hermana de 5. Presente. Y ahora, después de todo este tiempo, aparece así de la nada queriendo reconectar. Pues igual le toca joderse. Bueno, eso no lo sabemos. A lo mejor solo quiere saber cómo estamos y ya está. Y luego desaparece otra vez. No sé yo qué es peor. ¿Tú crees que si no la vemos nos arrepentiremos algún día? Pues no lo sé. Pero sí sé que mi hermana se ha creado sin madre. Y eso no se perdona así como así. Pero yo tengo un hermano que aunque no quiera mover el culo conmigo en clase de baile, ha sido un padrazo. Mira, no me digas eso, que todavía me animo. Hay otra clase en media hora. Déjate de tontería, que yo ahora no tengo el cuerpo para bailar. Se ha intentado. Mira, lo de mamá no lo tenemos que decidir ahora, ¿vale? Le damos una vuelta y lo vemos. Pero lo decidimos los dos. Vale. Oye, ¿te vienes a por unos churros? Es que tengo que reponer fuerzas. O unos churros. Pero si son las cuatro de la tarde. Pues si son la merienda. De verdad, yo no sé dónde lo echa. Aquí, sudando la gota gorda. Anda, tira. Let's go, sista. Let's go. Oye, ¿y alguna de tus amigas de aquí está soltera? La mayoría. No me digan. ¿Cuánto vale la matrícula? Yo te la pago. Y yo con la ropa y todo sexy. Hombre, sexy yes. Y en inglés. Oh, my God. ¡No me digan. ¡No me digan! ¡No me digan! Gracias.